Estamos en la pites Tenemos toquín en un ratito ¿Qué pueden ser al respecto del día de hoy, chicas? Está chingón, está chingón, venía a tocar en domingo, estamos todos madreados Pero esa es la actitud, ojalá así fuera todas las cuotas semanas Así va, así va, güey Oye, como no es ningún bar ni nada, estamos en la camioneta echando una chela Salud Salud Nada más dormimos dos fucking horas Sí, mami Sí, nos desvelamos bien chido, ayer tocamos en el red y... Estuvo chingón Estuvo chingón Pero sí, hoy... Desayunamos pringueses para seguir echándole de repetición a la figura Para nuestros cuerpos esculturales Así que saben, bien sano aquí todo, en Wet Fire Eruptando como cerdos Para que vean que no nada más somos fashion No, 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 traemos una pites, ni nos bañamos No, no se me bañé, no se me bañé Traemos requesón en el pito No, no me viene bañando No, sí venimos limpiecitos y todo, pero... Puta, qué chinga, ojalá así fueran todos los fines de semana Tocadas desde el jueves, viernes, pites ¿Cuándo vas a subir? Domingo toquín también, temprano, chelas Se puede notar en nuestras caras, güey Y que hay fiesta Es completamente setenta Güey, es la del bikini amarillo, pues súbele ¡Fiesta! ¡Yeah! Lo mejor es que es una canulita del chai, güey Y si se olvida lo que estábamos haciendo Lo bueno es que tampoco tiene internet, mi gente, para hoy Pues sí Vamos a tocarlo en un ratito Todos los sentidos se llegan al cristo No, mayo, si es cierto, es la chingada Yo, sí, estoy cansado, pero el rock da vida, güey La quiero rockear y ya después voy a dormir hasta mañana, yo creo Es como el que nunca sale es Cristian, güey Siempre está hasta adelante, güey O volteado, güey Pero nada más pasan las cheras enfrente de la cámara, güey Exactamente, güey ¡Salud, güey! Ya ¡Y con agua! ¡Y con agua, güey! ¡Y con agua! Está bien Está bien Es papa casada Seguimos en la pita Es papa casada Subtítula 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 Subtítula